Hernán Darío Tuberquia y Guita, conocido como El Indio o Rambo en los municipios de Sopetrán, Santa Fe de Antioquia y San Jerónimo, es conocido como uno de los hombres más cercanos de alias Memín, quien fuera el principal cabecilla de las autodefensas del noroccidente de Antioquia. La Fiscalía lo investiga por el secuestro y muerte de policías en esa región. Donde un grupo del encar iba desplazándose por el municipio de Sopetrán y fueron emboscados y asesinados dos policías. En los últimos días su poder se había extendido al municipio de Uriticá, donde a través de presiones venía extorsionando a comerciantes, finqueros, mineros y empresarios. Dejamos parte de tranquilidad porque ya llevamos más de 85 miembros del clan Úsuga capturados y especialmente del occidente de Antioquia se ve reflejado en la seguridad. Alias El Indio o Rambo también es señalado de controlar el tráfico de estupefacientes y armas sobre el eje vial que comunica Medellín con Urabá.